He oído que la noche es toda magia y que un duende en vida soña y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Oh! 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 Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para en enguadrar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí, si fuera posible escapar desde el lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Oh! 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 Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer, si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias por ver el video!